Buena jugada ahora del Ospi, banda izquierda ahora para Eudal, que se incorpora al ataque en el centro de Eudal, el segundo palo, Torn, gol! Gol, 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 gol! La jugada elaborada del Ospi de nuevo, ataque por la banda izquierda, Eudal ganando línea de fondo en el interior del área y el pase al centro con la llegada por la otra banda de Torn, que la cruza perfecta y marca el segundo en el 18 de la segunda parte, pone tierra de por medio el Ospi, Asco 0, Ospi 2!